¡Suscríbete al canal! No, no, no es de esa fuerza, es superior. ¿Y Romero quiere jugar en Racing? Sí, sí, sí. Ah, Romero quiere jugar en Racing. Sí, 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 él está muy entusiasmado. ¿Imaginás que va a jugar en Racing? Por lo que respecta a nosotros y al jugador, digamos que estamos, por lo que ha hablado así preliminarmente, que faltan muy detalles, y ahora los clubes ya es potestad de los clubes, no puedo hablar por ser. Sí, contentísimo por eso, ¿verdad? Se alargó un poquito, pero yo sabía que algo bueno se venía y ahora gracias a Dios firmamos, llevamos a una buena escuela. Y un jugador siempre tiene ese sueño, ¿verdad? Y ahora se me está dando esa posibilidad, esperemos, después de que lleguemos allá, se arregle y se confirme todo, y tenga la oportunidad de jugar en un buen equipo como el de Palermo.